Te viviré, solo recuerdos quedarán Y tu maldita traición a mi no me va a mojar Galila, deja de sufrir, deja de llorar Porque la vida continúa Paso a pasito me iré de aquí lejos de tu amor Lo nuestro no puede más seguir por tu maldita traición Porque tú dices que fallarme me mataste mi amor Porque tuvo que morir así nuestra relación Solo recuerdos que darán de ti La vida no se acaba aquí sobreviviré Solo recuerdos que darán de ti La vida no se acaba aquí sobreviviré Solo recuerdos que darán de ti La vida no se acaba aquí sobreviviré Solo recuerdos que darán de ti La vida no se acaba aquí sobreviviré Estudio ¡Sí! 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 Te aprovechaste de mi pobre corazón De mi amor, de mi vida y de mi ser No podré olvidar tu mal amor Tu traición ha amalgado mi corazón Dejaste una herida en mi pobre corazón Solo quiero olvidar tu maldito y falso amor Dejaste una herida en mi pobre corazón Ya no quiero seguir sufriendo por tu amor Mi corazón sufre de tanto dolor Solo quiero olvidar tu maldito y falso amor Dejaste una herida en mi pobre corazón Solo quiero olvidar tu maldito y falso amor Dejaste una herida en mi pobre corazón Ya no quiero seguir sufriendo por tu amor Más de estudios Más de estudios Señoras y señores Porque acaba de llegar Dalila, la reina de tu corazón Ahora llegamos para cantar del corazón Dalila No sueñes tu vida Vive tus sueños Y que se escuche Con las palmas arriba Brazos arriba Y las palmas arriba Y donde está la gente más chelera Con las chelas arriba Je, je, je Ahora Báilalo Gózalo Siente en tu corazón Y lo decimos Mi madre Mi madre me dice llorando Mi madre me lo decía Hija mía No tomes por ese mal amor No tomes por el que no vale la pena Mi madre me dice llorando Hija mía No tomes por ese mal amor Ahora lo cantamos bien fuerte Por ese amor Por ese amor Que me traicionó Como licor Para olvidarlo Por ese amor Que me engañó Óyelo Como licor Para olvidarlo Para olvidarlo Consejos de mi madre Dice el alabado Esta es tu canción Y con esta canción Queremos dedicar a todas las madres de Bolivia Producciones hallada internacional Desde Cochabamba a Bolivia Con las palmas Con las palmas arriba Brazos arriba Y las palmas arriba Ahora lo bailamos y lo gozamos Y lo decimos Una chelita Salud, salud Otra chelita Salud, salud Una cajita sería Ja, ja, ja Ahora lo cantamos bien fuerte Díselo Mi madre me dice llorando Y lo cantamos bien fuerte Hija mía No tomes por ese mal amor Ya no sufra por él la vida Mi madre me dice llorando Óyelo Hija mía No tomes por ese mal amor Y lo cantamos bien fuerte ¿Cómo dice? Por ese amor Que me traicionó Gano mi amor Como licor Para olvidarlo Olvídalo Que no vale la pena Por ese amor Que me engañó Escucha Como licor Para olvidarlo Olvídalo Díselo Si tú me quisieras Como yo te quiero Si tú me amaras Si tú me amaras Como yo te amo Daría mi vida Pase lo que pase Daría mi vida Pase lo que pase Por ti mi amor Pase lo que pase Si tú me quisieras Como yo te quiero Si tú me amaras Como yo te amo Pero no te amo Daría mi vida Pase lo que pase Daría mi vida Pase lo que pase ¿De qué sirvió Una chelita? Una chelita Salud, salud Otra chelita Salud, salud Una chelita Salud, salud Una chelita ¡Nada! ¡Nada es para siempre! ¡Disfruta cada momento de tu vida! ¡Te lo dice! ¡Silla Cruz! ¡Tu diva del sur! ¡Y los sensuales del escenario! ¡Directo a tu corazón! ¡Oh! ¡Enavórate! 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 ¡Chiquita! ¡Y quiero tomar hasta morir! ¡Y por qué perdí mi gran amor! ¡Este dolor me va a matar! ¡Está acabando con mi vida! ¡Por qué el destino fue tan cruel! ¡Si yo vivía muy feliz! ¡Ahora no tengo ningún cariño! ¡Paso los días tomando! ¡Y tomaré hasta morir! ¡Y sufriré hasta morir! ¡Porque he perdido al amor de mi vida! ¡Porque he perdido al amor de mi vida! ¡Y tomaré hasta morir! ¡Y sufriré hasta morir! ¡Porque he perdido al amor de mi vida! ¡Porque he perdido al amor que tanto amé! ¡Y quiero morir! ¡Y morir por mi amor! ¡Y yo te quise! ¡Y te amé! ¡Como a nadie he amado! ¡Cervecita! ¡Ayúdame a olvidarlo! ¿Por qué? ¿Por qué la vida tenía que ser así? ¡Tan doloroso! ¡Amor mío! ¡Espero que seas feliz! ¡No! ¡No me dejes! ¡Llévame contigo! ¡Escúchalo! ¡Quiero tomar hasta morir! ¡Porque perdí mi gran amor! ¡Este dolor me va a matar! ¡Está acabando con mi vida! ¡Porque el destino fue tan cruel! ¡Si yo vivía muy feliz! ¡Ahora no tengo ningún cariño! ¡Paso los días tomando! ¡Y tomaré hasta morir! ¡Y sufriré hasta morir! ¡Porque he perdido al amor que tanto amé! ¡Porque he perdido al amor que tanto amé! ¡Salud por el que se va! ¡Salud por el que se va! ¡Salud por el que vendrá! ¡Sí o no corazón! ¡Disfruta la vida en New York sin amor! ¡Estudio Cetil! ¡Vamos recorriendo toda Bolivia! ¡Y por qué seguimos avanzando! ¡M y C Producciones! ¡Recorriendo toda Bolivia! ¡Y tomaré hasta morir! ¡Y sufriré hasta morir! ¡Porque he perdido al amor de mi vida! ¡Porque he perdido al amor que tanto amé! ¡Y tomaré hasta morir! ¡Y sufriré hasta morir! ¡Porque he perdido al amor de mi vida! ¡Porque he perdido al amor que tanto amé! ¡Baila, bella, chiquita! ¡Cosa, cosa, sí! ¡Marcando la diferencia! ¡Una vuertita! ¡Un, dos! ¡Otra vuertita! ¡Un, dos, tres! ¡Zapuertita! ¡Un, dos! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Sinca cruz! ¡Sí o no! ¡Para mi gente hermosa! ¡De la paz! ¡Oruro! ¡Con Chabamba! ¡Santa cruz!